y ahora conozcamos el modelo Valery, este modelo Valery se encuentra en su etapa final básicamente con un 95% de avance de obra, lo vamos a explorar en este momento pero me gustaría resaltar ciertos puntos, el modelo Valery lo tenemos disponible en dos recámaras, un baño sin terraza con 99.12 metros cuadrados de construcción con lotes desde 600 metros y su precio va desde 115.500, también tenemos disponible la opción B que sería el modelo Valery de tres recámaras, dos baños con terraza con 129 metros cuadrados de construcción y su precio va desde los 124.500 con lotes de 600 metros, recuerde que mantenemos financiamiento disponible con diferentes entidades bancarias de la localidad, promoción de 100 metros de grama frontal gratis, una de las principales características de Parques de San Pablo son sus amplias carreteras, aparte de que mantiene muchos parques para el sano esparcimiento de la familia, conozcamos el modelo Valery. Residencial Parques de San Pablo, nos encontramos en este momento en el espacio de sala, únicamente sala, podemos ver la sala es completamente cuadrada, tiene una amplia ventana, tenemos cielo raso de gypsum en este modelo, acompáñenme a ver el área de comedor, me gusta mucho que este modelo maneja espacios rectangulares, ya saben lo he mencionado en otros vídeos que los espacios rectangulares son mucho más funcionales, miren la forma de la cocina, es una cocina amplia, tenemos incluidos muebles en aglomerado hidrófugo, sobre de granito y un área de comedor completamente separada con forma rectangular que da salida hacia la terraza, recuerden que en el caso de que usted como cliente elija la opción que no tiene terraza, lo que podemos encontrar aquí entonces es una amplia ventana, a nuestra izquierda vamos a ver entonces el área de la lavandería, es una lavandería cerrada, muy importante, hoy en día lavanderías cerradas dentro de la casa, puertas de seguridad con mirilla, acá tenemos el área nuevamente de lo que es la lavandería, una pileta individual y esta área también podría funcionar inclusive como un área de despensa, ¿verdad? Ahora conozcamos las habitaciones del modelo Valerie, algunas características que me gustan de los modelos residenciales que ofrece Parques de San Pablo, incluyendo el Valerie, es que sus revestimientos en baños van de piso a techo e incluye el mueble de baño, vean, esta es una de las habitaciones, acá está, esta sería una de las habitaciones secundarias, nuevamente tenemos ventana amplia, muy buena iluminación y tenemos el espacio para los clóset para que el cliente lo pueda diseñar completamente a su gusto, acá entonces tenemos lo que sería la habitación principal, tenemos espacios rectangulares que son muy funcionales, en este espacio de acá tenemos para la colocación del clóset para que el cliente lo diseñe a su gusto y acá tenemos entonces el baño, aprecienlo, son revestimientos piso a techo y el mueble de baño incluido. Y nos queda por explorar la última habitación del modelo Valerie en este de tres recamas, vean, acá tenemos la la tercera habitación, amplia, con su espacio para clóset y el último baño, que sería el segundo baño, que es baño para compartir, un baño completo, nuevamente con revestimientos de piso a techo, inodoro con tanque para ahorrar agua y tenemos el mueble de baño que está incluido. Así que ya sabes, si quieres conocer, visitar, explorar este modelo, no dude en contactarnos. Gracias.